Mi vida no va a cambiar, saco la moto por el día No a todos le cargo mal, pues siempre corro con la mía Quieren venir con piquete y no, tratarme de bajarme la pauta y no Le choca que yo esté ranqueado, bien exagerado que tengamos ni mujeres Quieren venir con piquete y no, tratarme de bajarme la pauta y no Le choca que yo esté bien ranqueado, bien exagerado que tengamos ni mujeres Me levanto en la mañana, me cicali y me perfumo, pásame ese blunt que hace tiempo que no fumo Consumo el humo que a ti te marea, quiero que te enseñe mi cuenta pa' que creas Llego a la cima sin subir las escaleras, sumando, sumando mucho dinero a mi billetera A fuego por la carretera, algo borracho y sin licencia no vato, cojan la acera Yo tengo mi casa de un millón, deuda más de un millón Pero millones de personas que me quieren, más de un millón en vehículos y artículos Que hacen pasar a mi competencia, ridículo, óyeme bien porque tengo los vesículos Si no soy alto pero tengo grandes los testículos Soy el nuevo testamento, nuevo capítulo, ahora le tocan a ustedes ser mi discípulo Quieren venir con piquete y no, tratarme de bajarme la pauta y no Le choca que yo esté ranqueado, bien exagerao, que tengamos ni mujeres Quieren venir con piquete y no, tratarme de bajarme la pauta y no Le choca que yo esté bien ranqueado, bien exagerao, que tengamos ni mujeres Salgo bien zafao con la COVID y la niuera, botao en EVM quemando la carretera Con el aire puesto, puesto en la pichadera Agarro en grille y me ciega los diamantes en mi pulsera Casi siempre me paran, me dan cuarenta tiques y me les riven la cara Mi celo suena, suena y por eso no lo cojo Paso y estoy un cabrón en la calle, siempre echando mal de ojo Salgo por la calle, pisando a los losers Hasta el Polari tiene los camarones en su buffer Ya no repito tenis, ahora lo uso de caja En casa tengo tantos coches que parece la Yamaha Mi vida no va a cambiar, saco el carro por el día No todo le cargo mal, pues siempre corro con la mía Prat, prat, prat Quieren venir con piquete y no, tratarme de bajarme la pauta y no Le choca que yo esté ranqueado, bien exagerao, que tengamos ni mujeres Quieren venir con piquete y no, tratarme de bajarme la pauta y no Le choca que yo esté bien ranqueado, bien exagerao, que tengamos ni mujeres Salgo bien zafao con la COVID la nuera La nuera, la nuera, la nuera, la nuera, la nuera Voy el aire puesto, puesto pa' la pichadera Pichadera, pichadera, pichadera Es mi pulsera Con piquete y no, tratarme de bajarme la pauta y no Le choca que yo esté ranqueado, bien exagerao, que tengamos ni mujeres Quieren venir con piquete y no, tratarme de bajarme la pauta y no O sea, quiero estar ranqueado, bien exagerao, que tengamos ni mujeres Quieren venir con piquete y no, tratarme de bajarme la pauta y no La nuera, la nuera, la nuera, la nuera Voy el aire puesto, puesto pa' la pichadera Pichadera, pichadera, pichadera Eres mi pulsera Pichadera, pichadera, pichadera Gracias.